En Buenavista, Córdoba, el gran Félix Gutiérrez y Juan Quinto Díaz, espérenme. Entre Playa Grande, municipio de Mermúdez, suena, es Trínguez, la indestructura. Lenio Bodaños, es Lenis, es Lenis y su muchachito. Producciones Edna, líder en publicidad, que lo recomienda Briscoe Reyes, para la gente en School. Ay, yo siempre he estado pendiente de darte amor, mucho amor, bastante amor. Y ser detallista también, por eso es que me entristece y me da dolor Como te comportas mujer, no es justo si me condenas por un error Por cualquier cosita ya no me quieres ver Si vamos, Freddy Peñaranda, mi arquitecto Ay no es justo si me condenas por un error Por cualquier cosita ya no me quieres ver Carlos el Reño y Javier Rodríguez Yo si puedo perdonar tus errores Sin que me domine el resentimiento Pero tú quieres que ruegue y que llore Cada vez que alguna falta comer Juan David y Carlos Alberto el Reño Pero esta vez no por Dios, no te voy a suplicar Pero esta vez no por Dios, no te voy a suplicar Prefiero mejor morirme de dolor O conseguirme otro amor para olvidar Prefiero mejor morirme de dolor O conseguirme otro amor para olvidar Oiga, compadre Omar Zara El Diablito Arraga Y el Borracho En Maizao DJ Andrés La fuerza Que manda Eduardo Pequín El Gran Negro Conceja Hermanitos Memes Mix Memes Mix Star Music Producciones Edgar Producciones Edgar Producciones Inocente Producciones Inocente De sus atiendas Cabo Y el Gran Contín Guterres Puntero Oiga Damián Y los hermanos Pachón En Cali Ay, yo sé que no existe orgullo Donde hay amor Ese orgullo Que te mata Y resentimiento Porque Se nos enternece el alma y el corazón Y el mundo distinto se ve Por ejemplo, cuando degustamos los dos Que tú eres la responsable y lloras, mujer Ay, Dios mío Ilumíname Ilumíname Ay, por ejemplo, cuando degustamos los dos Que tú eres la responsable y lloras, mujer Samuel Y Susana Galino Con cariño Yo sí puedo perdonar tus errores Sin que me obvine el resentimiento Pero tú quieres que ruegue y que llore Cada vez que en una falta cometo Carlos Atres, maestre En la ciudad bonita Ay, pero esta vez no por Dios No te voy a suplicar Pero esta vez no por Dios No te voy a suplicar Prefiero mejor morirme de dolor O conseguirme otro amor para olvidar Prefiero mejor morirme de dolor O conseguirme otro amor para olvidar Acabo de conocer y comprar A la mujer más linda Extrema Seguro que a mí no se me escapa Tiene que ser mía Si fuera como el reinado Seguro no dudaría Como la reina del mundo Mil veces feliz diría Porque tiene una pureza Y un algo muy singular Compararle su belleza Yo creo que no hay otra igual Ay, mire la compadre Que bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Mire la compadre Que bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Ay, mi Dios del cielo Al meter milagro Pa' que se quede conmigo Por el resto de mis años Que sea el amor más bonito Vivir siempre enamorado Soy el hombre de tu vida Brindame tu corazón Vendréme de la alegría No déjeme hasta el amor Le juro compadre Si Dios me da vida Y esa mujer linda Tiene que ser mía Le juro compadre Si Dios me da vida Y esa mujer linda Tiene que ser mía Lorela Isabel Luzón Y María Alejandra Delgado Preciosa Ay, yo Cero copiadera Cero copiadera Cien por ciento Original Ángel Fernández Diseñador Compadre Compadre Barsuaga Leo Medina Luchándose Hace los ojos El Stringer La indestructible Para Jorge Posada Y jugar Luzón Jujándome Hum Hoy tengo de fiesta el alma, compadre, grande es mi alegría Por esa muchacha mire, compadre, juego la vida Si tengo que ir a otra tierra, a pedir su mano permito Con tal de tenerla a ella, seguro lo hago ahora mismo Nunca me había enamorado así, ya me llegó a suceder Pero es que ya estoy tragado y la acabo de conocer Ya lo verá compadre, llegará ese día Que esa no le rosa, tiene que ser mía Ya lo verá compadre, llegará ese día Que esa no le rosa, tiene que ser mía Ay mi Dios del cielo, haz este milagro Para que se quede conmigo, por el resto de mis años Que sea el amor más bonito, vivir siempre enamorado Soy el hombre de tu vida, brindame tu corazón Venderme de la alegría, no dejes más al amor Le juro compadre, si Dios me da vida Esa mujer linda, tiene que ser mía Le juro compadre, si Dios me da vida Esa mujer linda, tiene que ser mía Tengo un costillo, la de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Alvin Me Compadre, tengo un guayabo Que con ganas se me quita Hoy que me pasé de trago Y te vine con cervecita Extreme Que con ganas se me quita Y todavía no me he levantado Hay compadre que guayabo Y de que cosa maluca Esto hay que ver el diablo Y todo me asusta Esto hay que ver el diablo Y todo me asusta Tengo un campeón de culpa Como si hubieras peleado Tengo un campeón de culpa Como si hubieras peleado Ya no tomo más Todo vuelvo a ser Ya no tomo más Todo vuelvo a ser Pero ahorita entiendes ya Esas ganas de beber Pero ahorita entiendes ya Y quiero irme a ti a ver Desde Carumbano Estado Sucre Extreme Girl Yo que estaba convencido Que era el chancho y el amor La indestructible Ahora verán ustedes Que ya escaso me lleve DJ Porque la mujer que tengo No es como pensaba yo Alvis Se cree que soy el trapito De ella limpia Se los pies Escuchen lo que me dicen Cuando salgo a barras de agua Pa' donde va Venga pa' acá Hombre desconsiderado Habiendo cosas que hacer Tú vaya a barrer Vaya a trapear Viernes, sábado y domingo Tienen que lavar y planchar Limpia al bebé Con el pañal Ella quiere hacer conmigo Lo que doy Sobre mi papá La mujer que por mis cantos Me llamaba Superman Y por mi musculatura Me decía Rampo 2 Es la misma que ahora quiere Que todo se lo haga ya O si no entonces me dice Ponte pilas Cachetón Y me han querido acomplear O donde me tobas Y lo pides Tanto frega y frega Ya estoy flaco y barrigón Para los cantistas Ojalá sobre el ojo Y aquí En la huelchica Oiganos con Gonzalo Moroño Y uno barrio Desde el Estado Sucre Desde el Estado Sucre Específicamente Playa Grande Específicamente Playa Grande Suena para ustedes Suena para ustedes Espringa Papito donde estaba Me decía Maribel Papito donde estaba Me decía Maribel Y yo le contestaba Buscándote mujer Y yo le contestaba Buscándote mujer Ay Maribel Me dejaste por infiel Ay Maribel Yo no te supe querer Ay Maribel Me dejaste por infiel Ay Maribel Yo no te supe querer Y yo le contestaba Buscándote mujer Y yo le contestaba Buscándote mujer De mentiras llenaba la pobre Maribel La pobre Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, nada, no te daba Maribel Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer DJ Alvarez La fuerza que manda Para que lo gocen Pablo Camargo Y Sergio López Producciones Inocentes Meves Meves Banda Y Tequera Aquí tienes a tu hijo, cancha Échale el ojo Oye Miguel Arias Yomi Y Lalo Solano Corralidia Somos La indestructible Te quedo con la Extrínica Pero me sorprendieron, yo no disimulé Pero me sorprendieron, yo no disimulé Con la otra a mi me vieron, lo supo Maribel Con la otra a mi me vieron, lo supo Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, yo no te supe querer Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, nada, no te daba Maribel Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, me dejaste por infiel Ay Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, 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 nada El cielo está nublado, como que quiere llover La tarde está muy triste, está oscurecido y fría A.B.M. El cielo está nublado, como que quiere llover La tarde está muy triste, está oscurecido y fría Y yo aquí tan solito, sin mis hijos y mi mujer No sé ni cuándo vienen a aliviar las penas mías Y yo aquí tan solito, sin mis hijos y mi mujer No sé ni cuándo vienen a aliviar las penas mías Rafael Realta Carrascares, ha sido sincero Ángel Fernández, diseñador gráfico Ángel Fernández, diseñador gráfico Desde Caróparo, Estado Sucre Representando el municipio Barbarúes Y ya te va el verano, el invierno va a volver Así se pasa el tiempo y tú no vienes, vida mía Y ya te va el verano y el invierno va a volver Así se pasa el tiempo y tú no vienes, vida mía Pero si no regresas yo me busco no querer Para que me acompañes, nietas largas no te frías Pero si no regresas yo me busco no querer Para que me acompañes, nietas largas no te frías Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor Ay, será porque eres la pajarita Que está engreída con su plumaje O porque te gusta la cosita Me encarga tu negrotequipaje No quieres dejar ese descaro De echar atrás lo que tú quisiste Pero ya estás metida en el carro Y no saldrás hasta decidirte Por eso sí Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor Ay, ay, será porque contigo no puede Si tu capricho es puro de andar Solo es de negro y tú te comprendes Por eso te sabes manejar Como conozco tu picardía Mi corazón quiero entretener Lo que es pura coquetería Y eso me gusta de ti mujer Por eso sí Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor Todo el mundo te llama mi cara Tú me vas a decir por qué mi amor La paleta 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 Así es ¡Hueva! Está bueno Así es como es Es Dreamy Girl La vida es tu útil DJ Alviz La fuerza que manda Inspirado yo cogí el acordeón Para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón ¡Qué parranda tan bonita! Para todo aquel que quiera bailar Venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar Venga alegre de la vida Inspirado yo cogí el acordeón Para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón ¡Qué parranda tan bonita! Para todo aquel que quiera bailar Y venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar Venga alegre de la vida Y a las mujeres Que siempre me han querido Que siempre están conmigo Les voy a hacer saber Que mi grupo está muy agradecido También ellos conmigo Les venimos a caer ¡Qué parrandita! ¡Qué parrandón! ¡Qué parrandita! ¡Cosa bonita! ¡Ya se formó! ¡Qué parrandita! ¡Qué vacilón! ¡Qué parrandita! ¡Cosa bonita! ¡Ya se formó! ¡Vamos, hombre! ¡Juí! ¡Juí! Manuel del Quinto Tones Y Gustavo, los fieles maestros, nos denoga Producciones ETA Producciones ETA Líder en publicidad Líder en publicidad ¡A tu vida! ¡A tu vida! ¡Viva su cultura también! ¡Para la gente linda locaña! ¡Pepa! ¡Para la gente linda locaña! ¡Expringa! Dame de tu pasado y comparemos Mira que yo ando buscando una compañera doble y sincera Y mi hermanazo, Tito Gómez, me guardan ¡Alve! ¡Mero! Con esta canción te digo cuánto te quiero Te invito a vivir un presente de vida nueva Yo te brindo mi canción Una finca y algo más Yo te doy mi corazón Y una casa en la ciudad Tú quieres reconocer Que hay un gusto entre los dos Yo te invito a vivir bien Un presente entre tú y yo Extreme Girl Ven a comprenderme Que tú me gustaste La indestructible Y ese primer beso Súpa chocolate Y ese primer beso Súpa chocolate Y no podía faltar José Luis Villadiego Y el giro internacional Chavo Sofrenos Y Urbano Tirado En la sabana Streep La indestructible El amor nació una vez DJ Lo descubre el corazón A la vez Y el que lo llega a perder Solo le queda el dolor Y el que lo llega a perder Solo le queda el dolor Los amores prohibidos Los voy dejando Me va a tocar llorar Me va a tocar sufrir Me va a tocar perder No, 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 no puedo aguantar No, 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 no puedo aguantar Llorar con complacerte Extreme Girl La indestructible Quien puede perdonar No lleva pecado Y yo hasta perdone Para estar contigo Porque el amor Es contrario al desengaño Y yo no quiero Estar probando cariño Porque el amor Es contrario al desengaño Y yo no quiero Estar probando cariño De pronto sí De pronto no De pronto sí Llegué a andar con otro amor De pronto sí De pronto no De pronto sí Llegué a andar con otro amor Jorge Ballesteros Y William Alvar Melillo Producciones Edgar Producciones Edgar Memes Mix Tu página mentequera Tu página mentequera Escar Music Hoy una maiposfera De una hora Producciones Inocentes Producciones Inocentes Producciones Inocentes Para mi hermano de Alamba, Raider Escoval Mi Manuel Caiove El amor nace una vez, como fruto universal Y el que no lo riega bien, no lo vuelve a cultivar Y el que no lo riega bien, no lo vuelve a cultivar Hay quien vive de ilusión, no comprende nada No sabe valorar, no sabe comprender No da para entender ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde existe la libertad? De amar profundamente Oiga compadre, a la herrera Quien puede perdonar no lleva pecado Y yo antes perdoné para estar contigo Porque el amor es contrario al desengaño Y yo no quiero andar probando cariño Porque el amor es contrario al desengaño Y yo no quiero andar probando cariño Ya lo sabe vida mía, como yo nomás soy yo Dime dónde encontrarías un machazo como yo La combinación musical perfecta Te la coloca DJ Alves La fuerza Que va a mandar Parcha Y Carlos Andrés Colvinare La esperanza de Ramiro Parcha Y Carlos Andrés Colvinare La esperanza de Ramiro Extrinker Laila Extrutil 0412 558 8799 Extrinker Las cosas que ahora me tengo que soportar Y nada más Por haberme enamorado de una mujer Y aunque sé Que ella me quiere y que yo la quiero también Pero yo Muchas veces sin quererlo le quedo mal Y ahora cuando esté enojada Se le ha dado por decir Que yo soy lo peor del mundo Y que no sirvo para nada Que ella no vuelve a mirarme Que de mi lado se va Que ella nunca vuelve a darme Lo que a mí me gusta más Mujer no es sucia Es el agua que te bebe La lengua a veces es castigo del cuerpo Si yo soy el hombre por el que te mueres Callate mi amor por Dios No digas eso Si es mi quien te quita el sueño Ese nada más soy yo Yo sé que tú dais la vida Por un nene como yo Se te apareció la vida Cuando te enamoré yo Ganaste la lotería Con un macho como yo Ya lo sabes vida mía Como yo no más soy yo Ganaste la lotería Con un nene como yo Dime dónde encontrarías Un machazo como yo Y este es el pase macho Donde brincan las mujeres Para mi alma Amigo pichirino Allá en Villanueva Borracho payaso Ay qué pasó Con aquella muchachita que yo adoré Ay qué nomás Con solo verla una vez me prechó el amor Ay dime tú A dónde dejaste aquella tierna mujer Que eras tú Y ahora solo eres un mundo de incomprensión Si vas a ponerme a prueba Marchandote de mi lado Este pobre enamorado Tendrá que buscar que ser De pronto me busque otra Para olvidar tu querer Soy hombre que no soporta Mi vida sin mudarte Un día vuelvo a enamorarme Voy de pedacito el alma Pa' que no vuelvan a hacerme Lo que me hizo maria mala Extrima Porque el mar siguió mi amor Cuando yo más la adoraba Y se divertía con otros Mientras que yo trabajaba Y los que no podían faltar Lebre promes Y diabetes blanco Y sin que se quedó la vida a día Por la traición que me gustó María Porque al infierno va la gente mala Seguro ya Mariana Que la salva Porque María fue muy mala Y me destrozó la vida Apenada a la espalda Y hace en el que en Mañecina Y Santa María Y mi compadre Emilio Núñez Algo Extrímica La indestructible Desde Calúpanos, Estado Sucre Desde Calúpanos, Estado Sucre Amigos Oscar Mercado Y Osvaldo Muro Mi gente La sábana ¿Qué dices? Donde la noche no coja a mi pana Y esto se formó Fue un rumbado Se acabó el querer ¡Ey! ¡Oigan a los nígaras serías! Y los reyes Los cabos son ¡Ja! Me voy a buscar un amor Extrímica Pero que no negas, hombre La indestructible Me voy a buscar un amor Pero que no negas, hombre Me voy para los carnavales Que allá me la voy a conseguir Me voy para los carnavales Que allá me la voy a conseguir Ayoum B Ayoum B Ayoum B Ayoum B A todas mis velenas Que vayan solando Y el grupo los reyones ¡Ja! DJ AL TREZ La fuerza Que me manda Soy el negrito pachichón Soy el negrito pechichón Yo ando buscando un nuevo amor porque ya no quiero a la que me quiere Yo ando buscando un nuevo amor porque ya no quiero a la que me quiere Yo ando buscando un nuevo amor porque ya no quiero a la que me quiere Esto es todo, esperando que haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes Un millón de gracias por habernos acompañado Será hasta una nueva oportunidad Se despide de todos ustedes Yo soy un hombre mujeriego Y no me he podido enamorar Yo soy un hombre mujeriego y ve Y no me he podido enamorar Estoy buscando un amor sincero para poderme organizar Estoy buscando un amor sincero para poderme organizar Hay un hombre, hay un hombre, hay un hombre Extreme Girl La indestructible Será hasta la próxima ocasión Bueno muchachos Pues si se puso bueno Porque ahora yo ya conseguí la mía Y ustedes Vaya, 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 vaya carnaval Ay, 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 carnaval Que rico que es Esta vaina se puso sabrosa Buenas gananos Como te quieren tu hijo Y ustedes que dicen Apoyen un club de ayuntos Ay, 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 carnaval Ay, hombre Ay, 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 carnaval Perdido